¿Y algo de lo que te arrepientes? ¿O algo que harías de otra manera después del camino? Después del camino, porque al final es un camino de vida lo que estamos haciendo. Lo digo en toda sinceridad, no me arrepiento absolutamente de nada. Todas las cosas que haces en la vida tienen sus luces y sus sombras. Eso es. Y entonces, en esa dinámica siempre somos... El ser humano es muy dado, pero venga, y si hubiera hecho esto, y si mi camino fuera este, si volviera a Galicia, si no hubiera casado, si me hubiera dedicado a la aventura, si me hubiera dado caso y hubiera saltado y fuera un investigador biólogo, otras cosas que me hubiera gustado. Pero me di cuenta que eso que hubiera hecho significaba perder lo que en la vida me ha sido tremendamente gratificante. Entonces, yo creo que no nos debemos arrepentir de lo que hacemos en la vida. Lo que debemos es que pensar que todo ese vacaje que tenemos nos sirva para, por ejemplo, en este caso mío, estar aquí ahora. Es que es un verdadero placer. O sea, el momento emocional que estoy viviendo ahora contigo, Frank, tiene una valía inestimable. Podría estar con mi madre en casa, pero he estado ayer con mi madre y estaré esta tarde con mi madre. Lo que yo creo que no debemos plantearnos es jamás un mundo de obsesiones. Porque el mundo de obsesiones, sobre todo, nos van a llevar a enfermar como individuos. Porque te lleva a dudar. Y yo creo que más que las dudas es vivir y reflexionar sobre lo que estás haciendo y creer siempre que todo el bagaje que tienes encima te ayuda a tomar una mala decisión. Pero si tomas una mala decisión tampoco pasa nada.